Hola, estamos recogiendo almendras por la zona, almendras que están salvajes y he visto que aquí hay una cancela abierta y aquí hay un pozo, así que vamos a ir a ver al pozo si está abierto o bien y si no, pues no podemos abrirlo. Vamos a ver qué bonito es el pozo, esto parece grande, aquí hay un híspero. El pozo es bastante grande y hasta aquí es muy sombrío. El candado está abierto y vamos a verlo. Un napoleo muy chulo y el pozo como que no hay mucha agua, ¿no? Bueno, pues esto es todo. Vamos a ponerlo todo en su sitio. Lo hemos visto porque estaba abierto. Si no está abierto, yo no abro nada. Ponemos su candadito como estaba. Y eso es todo.